Bien Ok señores Esto va pa' todos los raperitos que hablan Y hablan, y hablan, y se repiten Bla, bla, bla Estoy con Jairo y con Yaina Welcome Barcelona, Sabadell, 2012 Ok Esto es fácil, ¿sabes? Peña Ginamar, Gran Can Bien Yo Yo Vivo dando vuelta en una luz que perpadea La misma luz que me hace escribir ideas Estoy loco Casi no por poco Frágil Ágil bajo el mástil de mi vela No pueden dar marcha atrás A mis reflexiones Cuando empezaste ya escribía canciones Aborígenes Llámales a los que llevan fleje Y soportan el peso De lo que ves son baffles Mis canciones son imágenes Sálpicas Vete a lluvarle la polla a Norteamérica En mi fábrica mis letras son guérnicas Cópiame la métrica, la mía es auténtica En mi ropero tengo el disfraz de turno Vista de aves, soy nocturno Saturno Letras comparables a marcianos Tengo una sonrisa de mentiras y me van de hermanos Letras descalabran a las doce Pasa con tu música en tu coche nadie te conoce De la edad de profesor te doy clase En este instituto eres el sustituto Y me da igual cuantas pollas hayas de comer por rap Cuantas perras hayas de pagar por rap Por tras, por bass, criticas por detrás Pasarán los años y seguirás siendo un casual subnormal Ok tío, mira, es fácil Wall Diamond Studios Jairo Yaina Peña 2012 Era mentira eso que decían por ahí Que si el rap es un juego Que si la escritura y todo el rollo Es sencillo escoger un spray Y rayar la puerta de tu casa entera Mis canciones son imágenes Salpica tío Rap Es rap Y punto Peña Ginamar G G